Bueno, ahora procederemos a explicar los diferentes casos que nos podemos encontrar en la realización del test de Tomás. Uno de ellos es que en la realización de este test el paciente separe el muslo de la camilla. Eso significa que tiene el psoas ilíaco rígido o acortado. Después también nos podemos encontrar que la pierna no queda completamente doblada, sino que se estira cuando el paciente se echa para atrás. Eso significa que el recto anterior está rígido o acortado. Después nos podemos encontrar que se produce una abducción de cadera, que significa que el TFL está rígido o acortado. También puede haber una rotación interna de cadera, que significa que el TFL también está rígido o acortado. Luego podemos ver que hay una rotación externa también de la pierna, que significa que el TFL está rígido o acortado. Y si hay una rotación externa de cadera, significa que el sartorio está rígido o acortado.